¡A la abajo! ¡A la abajo! ¡A la abajo se complica! ¡Ya está! ¡No voy a decirlo! ¡Listo! ¡No! ¡Decilo Carmen! ¡No! ¡Ves! ¡Equiere sangre! ¡Decilo que pensás Carmen! ¡Acá necesitamos tu pensamiento! ¡Qué sé yo! ¡Ya me maré! ¡De verdad había el rinoceronte y no me acuerdo! ¡Nada! Lo que tenés que decir es cada uno tiene derecho a tener su opinión y todos tienen derecho inclusive a estar equivocados. ¿Puedo decir lo que decías? Hagamos de cuenta, supongamos pongamos al real equivocado para no discutir si lo está o no supongamos que todos estamos de acuerdo hasta el propio real es el que está equivocado que se equivocó en lo que dijo ¡Bien! Right to be wrong, dice la canción de Johnny Joplin Derecho a estar equivocado ¿Bien? Entonces, todo el mundo tiene derecho un hombre como real que está todo el día en la televisión y de vez en cuando puede decir algo inconveniente ¿Bien? Si no es que estuvo 10 minutos en su vida Entonces darle derecho al otro al error ¿Y si no querés? ¿Y si querés pelearle? ¿Por qué querés pelearle? ¿Querés callarlo? ¿Por qué querés callarlo? ¿Por qué estás harta? Que viene pegándote hace años ¿Y querés callarlo? Que lo calle Susana pero sería la... Estoy hablando no de mí de Susana No, 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 está hablando de él De ella, está hablando de él No, no, pero a mí no me mató tanto Te lo voy a poner... ¿Me permite que te lo cuente? No, no, a Susana le da siempre A ver, te lo voy a contar con un cuento Un viejo cuento tibetano A ver Cuentan que había un monje tibetano que tenía una casa muy hermosa con un jardín muy precioso Y al lado tenía un vecino Un vecino que no arreglaba su casa que no arreglaba su jardín Su jardín estaba lleno de malas hierbas de mugre, de basura, todo Y este vecino envidiaba el jardín hermoso del monje Un día que el monje no está el vecino le agarra de su propia basura y le llena el jardín de basura y le rompe los rosales, los limoneros, todo Cuando llega el monje con su discípulo y ve el jardín todo destrozado le dice a su discípulo agarrá una canasta y llenala con las flores más hermosas que encuentras en mi jardín Y luego llevásela al vecino Entonces yo creo que no entiendo Maestro, el vecino le llenó de porquerías el jardín y usted le devuelve rosas y cada uno da lo que tiene Genial, me encantó Es hermoso lo que acaba de decir Es hermoso Porque lo contó, hay frases que dicen eso pero lo contó hermoso Hermoso el encuentro Bueno, no de si te tiran Yo voy y le rompo la cara con la pala que me costó tanto Que no Ponerla siempre Como dice, siempre viva Y encima como estos dos atrapas que quieren el rating te pican Pero perdón, habría ¿Vos sos testigo que nosotros estábamos callados? Y Carmen, mientras pasábamos el video decía Decía, pero Jorge No te sacaron de contexto Ella nos pincha a nosotros Pero Jorge No, lo que a mí me llama Lo sacaron de contexto o él habló directamente No, él habló directamente Le preguntaron Che, Susana va a hacer teatro desde el Punta del Este Ah, le va a ir como no Le va a ir mal Lo que me llama la atención es esta dinámica se lo voy a contar a la gente que no lo vio Cuando estaba pasando el informe Carmen estaba despotricando Pero ella estaba así Calladito Paren Venimos al aire Carmen se calma Y Pampito dale Decilo Decilo A Jorge En Punta del Este Nunca fue un lugar teatral No es Mar del Plata No hablo de No comparo los lugares No es como Mar del Plata Que la verdad Uno va el verano Y quiere ver obras No, no, no En Punta del Este Se va a la playa Se va a jugar Al casino Perdón Carmen Yo lo que quiero Que cuando Jorge dice Que lo sacan de contexto Me parece Que Jorge lo que está diciendo es Yo dije que a Susana Le iba a ir mal Pero no por su calidad artística Bueno, después lo explicó Bueno, por eso Sino por la plaza A los dos días Es lo mismo que está diciendo Aclaró después Pero ahora sí Una No es Mar del Plata